Enamorada No hayo la forma de expresar Lo hermoso del amor que él a mí me da Y así como la hiedra y la pared Así sentirme cuando estoy con él Como si fuera perla en el fondo del mar Mi amado es en mi al lado entre diez mil Y me confieso suya hasta el fin Me vestiré de blanco y le daré Mi vida por completo a él Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, enamorada Completamente enamorada Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, enamorada Eternamente enamorada Enamorada, enamorada Enamorada, enamorada Y cada día quiero más Quiero acercarme más y más Y así aferrarme de su amor hasta el final Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, eternamente enamorada de ti Enamorada de verdad, mis ojos brillan al pensar Y en su mirada profunda y sin igual Estoy enamorada, estoy enamorada Completamente enamorada Estoy enamorada, estoy enamorada Eternamente enamorada Te enamorada, cada día te haremos más adelante Enamorada, cada día te haremos más adelante Ent거�因为 Micheal, cada día te haremos más adelante Entendiendo el paso libre Estoy enamorada, cada día te haremos más adelante Enamorada, cada día te haremos más adelante Enمorada, cada día te haremos más adelante Gracias.